Estoy acá, en Vilna, acabo de encontrarme este changuito de supermercado en la calle Me puedo ir caminando hasta el aeropuerto Y así lo deseo, acabo de caer Ya estoy en el aeropuerto de Vilna Con el carrito Miren lo que son estas maquinitas Acá dentro, tenés diferentes cables Si se puede ver, ahí está medio oscuro Para poder cargar tu celular Cerrás la puerta Te llevas la llave Y te vas tranquilo dejando tu celular cargándose Bueno, un aeropuerto más que tengo de hijo Para sumar en la lista de los clips colados Algo que tienen los aeropuertos en sus VIPs, sus baños privados Donde voy a venir a pegarme un baño antes de subir al avión Algo maravilloso Pedí el turno, lo reservé Por más de que esté colado, no me pidieron ningún papel Así que pude hacerlo Miren lo que es, es un golazo La ducha Todo acá, en un aeropuerto bien prolijo Tranquilo Vos solo Tu baño Aunque no se note, estoy como nuevo, recién baneado Vamos a seguir disfrutando Del VIP de Luz Tanza Estos negros están buenísimos Están rellenos con espinaca Y con una crema de leche Muy buena Me llevo la cervecita en la mano para disfrutar Mientras voy a tomar el vuelo con destino a Portland El tamaño de este aeropuerto es gigante Para conectar de una terminal a la otra Tenemos Una distancia que es impresionante Te llevan por delante, no, no les importa nada Estoy llegando medio tarde al avión Por boludear en el VIP Esperemos que no pierda el vuelo a Portland Me muero, primero me mata mi familia Tengo que hacer migraciones, me había olvidado de este punto Te ponen acá el tiempo que tenés para llegar desde donde estás hasta la puerta Esto solamente en Alemania sucede Miren que esto, tienen bicicletas adentro del aeropuerto Yo no sé si las podés agarrar y mandarte para poder llegar antes O es del personal Tengo para llevar cosas Se me planta un lagrimón Hay Fernet En el aeropuerto de Frankfurt Por 18,50 euros Miren el control especial que hay Para los vuelos que van a Estados Unidos Ustedes han ido como afuera del aeropuerto a este galpón Y acá ellos te van a controlar otra vez No les basta el control de ellos Esta es la fila para abordar el avión La verdad que no entiendo por qué la gente hace la fila No se va a sentar y espera tranquila Van a subir al mismo avión Yo me voy a ir a sentar tranqui Y seré el último en abordar el vuelo No ganás nada por estar parado ahí esperando La verdad que es increíble No puedo entender esa mentalidad de aeropuerto Es en todas partes del mundo lo mismo Me da hasta bronca Esto es Frankfurt, Alemania Yendo a tomar el avión Colectivo lleno Nos llevan a la pista Vamos a subir por escalera Después nos quejamos De nuestro querido aeroparque metropolitano Miren lo que es esto Bueno, vamos a caerle de sorpresa a mi viejo En Portland Mami Muy feliz de estar con mi hijo acá Buenas Y Santa Feliz cumpleaños ¿Qué haces? Llegó adelantado el vuelo No sé cómo ¿Qué hijo de puta? Todo sabía Te llamé antes Por eso te llamé a las 4 Estaba por despegar Qué hijo de puta Te llamé a las 4 Te llamé a las 4 Te llamé a las 4